Estamos trabajando en plan de gobierno de la ciudad de Salta, solamente de la ciudad de Salta. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es los que quieren ser candidatos a intendente. ¿Para qué quieren ser candidatos a intendentes? Bueno, nosotros les estamos mostrando que no somos improvisados, que tenemos un plan de gobierno, que queremos modificar cosas que lo beneficien a los salteños. Queremos hacer, por ejemplo, se está pensando en los equipos técnicos, tenemos más de 700 profesionales que se sumaron y estamos con muchas comisiones. Bueno, hoy el licenciado Quilodrán está mostrando un plan de gobierno para la ciudad. Hoy la ciudad de Salta no maneja alumbrado, barrido, limpieza, la terminal la tiene concesionada, no maneja el transporte urbano, también lo tiene delegado. Y creemos que tiene un presupuesto importante de más de 5.000 millones y no le da beneficio a los salteños, hasta el mantenimiento de las plazas la quiere concesionar. Bueno, entonces sería un delegado del gobierno provincial. Nosotros queremos un intendente fuerte, un intendente que maneje la ciudad y las mejore, que el gobierno provincial, nosotros, si soy gobernador, los pueda ayudar. Ahí está la posibilidad de hacerse cargo de la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud son los puestos sanitarios, donde la municipalidad tranquilamente los podría atender en infraestructura, dotarlos de médicos, darle mucha más fortaleza. Y del gobierno provincial la plata que gastamos se la damos a los intendentes que pueden hacerse cargo, no todos, del tema de la atención primaria de la salud. Entonces, ir y mostrarle a los salteños. Esto queremos, después vamos a ver quiénes son los candidatos. Pero si no tenemos un plan, mal podemos estar proponiendo ser candidatos si no sabes a qué querés llegar. Hemos visto mandato de 12 años en la intendencia, si bien saben que hace 4 que está, pero siempre se despilfarró dinero, por así decirlo. ¿Ustedes notan que no se ha generado ingreso genuino? Nunca hubo intendentes fuertes, intendentes que realmente resuelvan la situación. Siempre fueron delegados del gobierno provincial, el gobierno provincial si lo ayuda, vos ves una buena gestión del intendente, si no lo ayuda, pero tienen un presupuesto importante, para que tengas idea, el presupuesto de Salta Capital supera los 5.000 millones y el de Tartagal 500, o el de Orán 600 millones. Vos te das cuenta que, pero bueno, si vos después tenés un gasto de la recolección de residuos de 738 millones, mucho más que lo que recibe Orán para hacer obra, para pagar su sueldo, para alumbrado, barrido, limpieza, para mantener toda la ciudad, vos te das cuenta que, bueno, es como que hay mucha tranquilidad y mucha opulencia, y después a los barrios no se llega en Salta, tenés ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, tenés lete en las avenidas principales, pero después no podés invertir en los barrios donde hay más inseguridad, en las periferias, cuando vos realmente necesitas más iluminación que la que necesitamos solamente para los turistas.